Consigue la cara más tonta de todos los tiempos gratis en Roblox, para conseguirla, solo ingresa al link que te dejo en descripción y comentario fijado, reclamala ya, ya que estará gratis por una hora, así que date prisa en conseguirlo, y reclamala ya, recuerden suscribirse a mi canal, ya que subo muchos vídeos de ítems gratis, y también, compartan mi canal para que podamos seguir creciendo y crear una gran comunidad, daré saludos en cuanto tenga oportunidad, así que no se desanimen, los quiero mucho, mucha suerte y nos vemos.